Tengo Twitch Queso, manzana y molde Vale, queso, manzana y molde Queso Manzana Y molde ¡Hostia! Me ha crasheado el mamón ¡No jodas! Por la cara ¿Sabes? No pasa nada ¿Tendrá auto guardado? Yo espero que sí Si no cagamos, ¿no? No pudo con tanto jarte Fue Hacienda No, no, ha sido raro Esto ha sido raro, sí, a ver Se cae el stream No, es que cuando abres el juego Peta, o sea, se ve que el juego No está en su mejor optimización ¿Eh? Todo se ha dicho Le cuesta abrir Le cuesta Está puto el cabrón Está puto, no te voy a engañar Voy a aprovechar este ratito No pudo con el estilo Seyendust Vale, estamos Voy a aprovechar un momento Para hacer un pequeño spam En el Instagram Del vídeo de hoy Que lo he hecho en todos lados Menos en Insta Porque Tenía que subir la promo Vale, esto aquí A huevo Así de paso aprovecho este tirón Estupendo Continuamos Supongo que se guardará por días ¿No? Según van pasando Digo yo Si no Eh Ah, mira Ha sido justo antes Del Vale, bueno Ha sido justo antes Del De este De pasar de día O sea que ni tan mal Vale, hemos dicho Que esto tenemos aquí Vale Esto no tenía nada ¿No? Nope No se ha perdido nada No se ha perdido nada De hecho Eh, me falta dinero Me falta dinero No Y aquí no había Aquí había menos Aquí había solo un zumo Creo ¿Qué cabrón? ¿Qué cojones? ¿Y este man? Vale Vale, me ha quitado como Los últimos minutos raros Las últimas compras No ha sido nada terrible Pero sí que ha Ha quitado cosas Bueno, tampoco ha sido mucho No pasa nada Muchas gracias Junita O Juni, perdón Ya me dijiste que es Juni Jejeje No pasa nada No ha sido nada Vale Bueno, pues no pasa nada Continuamos Hacía falta Hemos dicho Lo fresco Eh Vale, voy a terminar el día Y ahora lo vamos comprando Y ya está Mira, ahora solo ha subido El zumo de manzana Al final Pues mira, mejor Porque me estaban bajando Todos los precios De todo Y ahora me han subido Solo el de uno Vale Un manzana Un naranja Eh, hacía falta también Queso De esto Y vamos bien Vale, manzana Naranja Queso Manzana Naranja Queso Empezamos por aquí Guarda Vamos a guardar Por si acaso Venga, va guardando Gracias, creo No, gracias Tiene toda la razón Mira que soy además El típico de que le peta El El Joder, lo diré El proyecto de lo que sea Del word De lo que sea Tal Vuelve Vuelve gracias Al auto guardado Lo salva No lo guarda otra vez Porque es como Guau, menos mal se ha salvado Vuelve a petar lo que sea Y el auto guardado Ya no funciona Y lo pierde Soy ese tipo de persona Soy lo peor Ayer me pasó también Gracias, gracias baby Gracias El horror, hermano Vale, que hace falta Pansito Harinas Espaguetis Espaguetis Ok A ver Pansito Harinas Espaguetis Ahora miraré Que más hace falta Haciéndole la chamba A la chamba ¿Has visto, hermano? Aquí chambeando Haciendo que chambeo Voy a topísimo Es meta chamba Vale, esto acá Bueno, la caja esa, ¿qué? ¿Esto le queda algo? A huevo Oye, la puta caja esta Quédate ¿Esto tiene algo? Sí Quédate ahí Deja de joder Vale, leche Eh, más cositas Huevos Creo que tiramos Leche Ve Voy a coger una ¿Por qué no? Bueno, ¿qué más? Eh, harinas Naran... Ah, mira Me faltaba uno Eso sí A huevo Eh, aceite 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 del bueno Y hemos dicho también Una lechita Una lechita Aceite del bueno ¿Algo más? Unos tecitos Unos tecitos Y un cafelín ¿Por qué no? Sí, tecitos y cafelín Venga Tecitos, cafelín Comprar No me da para el freezer Eh, no me da para el fucking freezer Yo quiero comprarme ya mi freezer Vale, esto ya no tiene nada, ¿no? No Yo quería mi freezer Eh, lechita Que no está de más Muy bien Creo que tengo de todo, ¿no? Más o menos Approx Yo diría que sí Vale Facturas Gestión Facturas Pagar Pagar 250 napos me quedan La licencia de producto del freezer Son 550, hermano Y tengo que comprar todavía el freezer Que son 400 ¡Me hace falta mucho dinero! Y 800 para el puto almacén ¡Joder! El almacén te vendría bien ¡Ya! El problema es que cuestan dinero las cosas ¡Todo el mundo a puto comprar! ¡Eh! ¡Tú pa'cá! ¡Tú pa'cá! ¡Eh! 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 ¿Hasta dónde me puedo ir yo aquí? ¿Me puedo morir? ¡Me van a robar! Ahora Luego voy a darme una vuelta Antes de abrir la tienda Te lo digo Préstamo Uf, es que los préstamos Luego son peores No quiero préstamo No quiero un préstamo En la vida real No me gustan los préstamos Así que tampoco ¿Qué haces haciendo 7 horas de stream? Pues solo son las 3 de la mañana Hermano O sea que Yo creo que me queda bastante más Yo creo que me quedan Tranquilamente 2 o 3 horas más Yo creo que ya hacemos 2 cifras de horas Tranquilamente Pero vamos A gustísimo Eh chavales Que es viernes Cabrón Que es viernes Hoy se puede permitir Uno Tardepana Coño Ay coño No me ha dado efectivo Me he rayado Olé Uno Con diez En late night De supermarkets Me sirve una banda Hoy venimos de pana Gente Hoy venimos de super chill 42 con 95 Olé Para ti 13 con 2 Olé Para ti Por favor Señoras Dejen de comerse el pussy En mi tienda Coño No veas El padre de familia Todo lo que ha traído Adiós Adiós Viernes Por fin Hermano Llevo ya Desde el que El lunes Este no El anterior Que no hice streaming Porque me fui por ahí Y luego Esta semana Que he estado a mil cosas Ahora por fin Puedo tener un streaming Largo Que me apetece tela Mañana Seguramente me levante a las mil Y luego por la tardesita He quedado Un poco Que tengo que ponerme al día Con Amiwish Que hace que no veo Un par de semanas Y el domingo Ya vamos viendo Que hacemos Pero algo haremos Ya la semana que viene Os prometo 100% Que vamos a tener Streaming de sobra Quiero decir Me he quitado mucha mierda Del medio Que me estaba jodiendo O sea que Tengo tiempo Por fin tengo tiempo No tengo ya tanta gestión Y tanta mierda Que es que Parece que no Pero ayer estuve Hasta las 4 de la mañana Estuve más tarde que hoy Nada más que Terminando de hacer Movidas de papeleo De facturas De gilipolleces Y demás Hasta el nabo O sea si me puedo quedar Hasta las 4 currando Haciendo burocracia Te aseguro que me puedo quedar Hasta las 1000 Eh Jugando Pero vamos Con la punta del pingo Te lo digo ya No Coño Chapa acá Vale Que me falta Vamos a hacer una visita rápida Esto está bien Zumitos van más o menos bien Huevo batá No sé qué Espérese señora Tanta prisa Tanta mierda Vale Tengo que comprar leche De paquete Full pack de leche Al lío Momentito 1 con 80 Uy va Gracias Vuelva pronto Voy Susu Es tiempo que no compraban Susu A ver Espaguetis No me vendría mal Pan creo que tengo Voy a comprar unos espaguetis Antes de que se me olvide Voy Voy, 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 voy Gracias 4 con 20 Ole 36 con 40 Ole 40 Epa 43 con 15 Ole Pimba 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 Ole Vale Pero perfecto Que hace fartarina Azul Tal no sé qué Café A ver Son las 6 Yo creo que aguantamos ¿No? Yo creo que aguantamos Sin reponer más Y no me parto la cabeza Mucho Espero 8 con 45 Espera un momento Que le doy a la luz Mi niño Que me estoy quedando tuerto aquí Gracias por la tarjetita Qué alegría Cuando venís con tarjetita Ahora va a ser decirlo Y este cabrón Me va a pagar en efectivo ¿Que no? Y encima va a ser un rompe billetes Lo sabía yo Tenía toda la cara de mamón Ah, no Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Que la lío Que el cambio son 90 Que ya me estaba liando otra vez Tira para allá Que anda que vas a decir Una mierda, eh Hijo de puta Casi la lío Casi le doy 30 y pico pavos al mamón Vale Me estoy quedando sin existencias Me estoy quedando sin existencias Voy, voy, voy Se me hace cola Se me hace cola Se me hace cola Perdonen, perdonen Que la lío Me estoy quedando sin algo Pues seguramente me vaya a quedar sin algo En un momento dado, eh Creo que aguanto Ya son las 9 Yo creo que estos ya son los últimos Dudo que me haga falta nada más Así que tranquilito Cambio 31 Bueno, están ya Entrando los últimos Ya ultimísimos Se está haciendo mucho Para ser una persona Sí, sí Sí, sí Yo también lo he pensado Yo también lo he pensado Voy a tener que meter un cajero, eh Lo que pasa es que quiero meter el freezer Y las cosas Pero lo que pasa es que yo no voy a poder No voy a poder meter el freezer Y la licencia Y meter todos esos productos Y que venga más gente y tal No sé si voy a poder, eh La verdad Sinceramente Por eso, es que con el freezer Va a ser aún más producto Y yo creo que no voy a dar tanto abasto Así que me va a tocar Me va a tocar contratar, eh Me va a tocar contratar ¿Hay facturas pendientes? No Pago completo Nivel de tienda de recreo 10 Salario diario 80 Coste de contratación 100 ¿Qué es esto de pago completo, tío? No lo entiendo Muchas gracias, Fox Tony El por si acaso Voy a pasar el día Que todavía lo contrato Y me como Y me como El pago de un día, eh Turco Tipalas Vale Té negro Refresco Me cago en tu puta madre Eh Turco ¿Qué más? El té negro seguro Era Voy a guardar ahora Sí, voy a guardar Tranquilos Iba a cambiar los precios Y guardar Pero en verdad Mejor guardo ya Eh A ver ¿Qué más teníamos? ¿Qué más teníamos? ¿Qué más teníamos? Té negro ya lo he hecho El arroz baja Ok Pues hoy van a comprar arroz Porque baja ¿Y qué más bajaba? Fresh La leche Vale Necesito 100% Pagar las facturas Lo primero Contratar Del tirón Eh Vale Mil tal A ver Voy a comprar Antes de licencias y tal Voy a intentar comprar el freezer Y lo que me haga falta Coño Qué susto más dado Mamón Pero bueno Y esa chepa que tienes Hijo de la gran puta ¿Tú saliste a fiesta ayer? ¿Tú saliste de fiesta ayer? Cabrón Con esa cara que me traes Tú has venido al trabajo Puestísimo Mierda Ser pavo Qué cara me trae Hijo puta No puede ni con su alma El cabrón No puede ni con su puto alma Vaya tela Me han emperchado aquí Me han endilgado un pibe Que no Esto no cuadra bien A ver Lechota ¿Queda algo más? Sí Quedan Dos Pues nada Lo dejamos aquí Zumitos ¿Tú de qué eres? De manzanota A huevo ¿Queda algo más? Sí, sí que queda Vale, esto está vacío Naranjita Que de hecho voy a comprarme otro de naranjita Porque creo que va a hacer falta Aquí hay un agua Esto que es lechita he dicho Y tú eres Pansito Vale ¿Qué más hace falta? Un queso Unos huevos Un queso Unos huevos Vale Turco Cola Verde Sí, refresco en general Fridge Por favor Tal, tal, tal Y en las estanterías Cafeses Crema de pinga Doño Deja de marcar eso ya Café Crema de pinga Aceite Del malo Y harinas Joder Vale A ver, aceites Y ya no me deja comprar más Así que vamos al lío Todo mal Vale Vale Cafés Cafés Aceite Aceite Del chusco Perfecto Aceite El bueno Que de este va a sobrar Perfecto Coca-colita Es turca, ¿no? Sí Coca-colastic A huevo Vale Fuera Coca-cola Quita, coño Coca-cola normal Perfecto Exceso 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 Vale Lechota normal Nah A ver si no se compra tanto Webistics ¿Se da algo aquí? Nope Cremotas De cacahuetón Perfecto Perfecto Quesote Perfecto Perfecto Naranjita Espectacular Vale Algo más Harinas Susu Y cereales Y pasta En general Harinas Susu Cereales Y pasta A ver Pasta Harinas Cereales Susu Harina Espaguetis ¿Cómo vamos de arroz Y de sal? Yo creo que vamos bien ¿No? Esto bien Espaguetis Yo creo que sí Susu Vale Espaguetis Rellenos Estos son las harinas Perdón Voy a coger otra De harina roja En Velda Por si acaso Susu Suficiente Tú que eres Cereales Chucky Pink A huevo Suficiente Tú que eres Harinotas azules Voy a coger otra más También de harina azul Harina Azul Opa Aparte Señora Vale Agua está todo lleno ¿No? Vale Me quedan 580 Pabinskis Creo que es el momento De comprar El Freezer Voy a guardar El Fellen Eleven El Fellen Eleven Qué buena Hermano Son muchas cajas Sí, bueno Pero se irán yendo Poco a poco No te rayes A ver Esto en verdad Sí me da un toque Que te cagas En verdad En verdad no En verdad Para nada Vea tu momento Así por lo menos Aprovechamos la esquinita Esa ¿Sabes? Está un poco más recogido Y en verdad Si muevo todo esto Para la derecha Para que se pueda Tener un huequito aquí Mejor La verdad Vale Pues ya estaría Toca producir Y tú a cobrar Y espero que vayas Rapidito Cabrón Si no voy a tener Que poner otra caja Yo para mí Y empezar a cobrar Los dos El pavo este Tiene unas ganas De vivir nulas El hijo puta Vaya postura Guarda Venga Guardo A chambear Ahora mismo Only reponedor Y ya creo que me voy a poder Comprar la licencia Y cosas para el freezer Sí, yo también lo he pensado Que voy a comprar otra caja Porque yo en este pavo Con resaca Tampoco te creas Que me fío mucho Espero que cobre bien El cabrón Si no me va a joder mucho Yo estaba haciendo muy bien Yo estaba haciendo muy bien Las testas Y me va a joder Al final Con los pies Atravesando el suelo Por la cara Bro A ver A ver que he comprado Una lechita A lo tonto Hijo de puta Hijo de puta ¿Me vas a hacer una cola? ¿Me vas a hacer una cola? Ay, viene jamaísimo El cabrón Mira que cola me está haciendo Ay, cabrón Viene muy jamao Viene super jamao Este man Viene todo lo jamao Ay, cabrón Ay, cabrón Esta sí que es su primera chamba Ay, por favor Me está poniendo malo, tío Me está poniendo malísimo Mira, mientras no se vaya ninguno cabreado Me sirve ¿No se le puede subir el nivel? No creo Despídelo, papu Es que realmente vamos a funcionar ¿No? Pero, fuah Espérate que Este es una verde Si no me equivoco ¿No? Ah, no Esto es una leiche Una leiche Pues, hala A tomar por culo Ay, por favor Que alguien le pegue Un tiro en la rodilla A ese man ¿Vacío? Justo, qué bueno A ver, que también tengo Que yo voy muy rápido Y tampoco se me acumulaban ¿Sabes? Que a lo mejor Tampoco hace falta Tanta velocity Para Para Ay, perdone, señores Perdone Vacío Perfecto Perfecto Perdonen, perdonen Ya les quito la caja Vale Vale Todo va bien Vamos a imaginar Que todo va bien Hostia, vaya colón Hijo de puta Las cajas están llenas Ya, ya lo sé Ya lo sé Ay, por Dios Ay, por Dios Ay, me está poniendo Malo Ya, ya sé Voy a tener que poner Otra caja Si quiero a estos dos mamones Voy a tener que poner Otra caja Y contratar otro mamón Y ya dedicarme yo A reponer Ay, limón Qué lento vas Hijo de puta Ay, eres lo peor Que ha parido Madre, cabrón Ay, 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 ay Qué poco beneficio Me vas a sacar Si apenas he gastado Producto Tío Si es que no da tiempo A que compren Ay, Dios mío De mi vida Y de mi corazón Todo mal Todo mal Y encima Tengo que pagar A este mamón En fin Las cajas están llenas Que sí, hermano Ya lo sé Ya lo sé No ves que ya lo sé Pedazo de mamón Si encima le pago yo Dios, qué balazo Tienes en la nuca, cabrón Sí, voy a comprarme una caja Para mí Aparte de eso Pero es que Una caja para mí No me hace falta Porque Yo cobro bien El problema es que Me quiero Centrar tranquilo en esto Y meter aquí luego Las cosas del freezer ¿Sabes? Entonces tendría que comprar Otra caja Meter otro cajero Y así podré Dedicarme a lo mío Y que vayan Rotándose entre las cajas Porque si no, bro Esto va a ser terrible No sé si se podrá mejorar El cajero La verdad No, todos son iguales Porque se puede despedir Simplemente El cajero es lo que es Es memo Punto Vale, licencias de producto Yo puedo comprar Esta licencia de producto ¿Qué es de freezer? Bueno, tal vez De chocolate no creo Pero El yogur Supongo que sí, ¿no? Las tartas Supongo que también No, no lo voy a despedir Porque si lo tengo que despedir Lo tengo que contratar otra vez Y contratarlo ya de por sí Cuesta 100 pavos más O sea que no No le voy a despedir Ay, Dios mío Mira, por lo menos Se han ido todos satisfechos Menos mal No, no lo voy a despedir 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 No, no lo voy a despedir